De la canción española... Vamos a pasar a la canción lífera. Ahora nos llega desde Cijón una muchacha muy guapa. Ella se llama Marta y va a hacernos un tema del dúo dinámico. Oye, guitarra mía. Marta y va a hacernos un tema del dúo dinámico. Dile que la luz del día, dile que el amanecer, dile que en cada momento me recuerda su querer, me recuerda su querer. Marta y va a hacernos un tema del dúo dinámico. Marta y va a hacernos un tema del dúo dinámico. Me recuerda su mirada, me recuerda su mirada. Marta y va a hacernos un tema del dúo dinámico. Marta y va a hacernos un tema del dúo dinámico. Dile que en la madrugada recuerdo sus frases bellas Mientras mueren mis suspiros con la luz de las estrellas Con la luz de las estrellas Con mi guitarra mía, tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor Dile que mientras yo duermo, él es tanto vos mi sueño No preguntes qué me pasa, si es que triste me despierto Es que al despertar lo pierdo Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor Oye guitarra mía, tú que sabes hablar mejor Quiero que tú le digas lo que siento yo por su amor Marta Álvarez, desde Cifón, con esta canción dedicada a la guitarra A la guitarra con la que ella compone sus canciones Porque Marta también compone canciones, ¿no es así? Sí ¿Dedicas mucho tiempo del día a componer y a cantar? Bueno, mucho tiempo Compongo cuando me viene la inspiración Que, bueno, son momentos así muy extraños Que te encuentras, ah, pues de repente dices Pues voy a escribir una canción No es la primera vez que Marta está en un concurso Puesto que participó en el Cientamen Nacional de Cantautores Celebrado en Jaén Representando al Principado de Asturias Pero si es la primera vez que estabas en televisión ¿Cómo ha ido esta experiencia? Bueno, bien, muy bien Bastante bien, ¿no? Sí, no, soy muy contenta de haber venido aquí, de poder participar Vemos contenta a Marta Y bueno, vamos a conocer ya la puntuación Que nuestro jurado le otorga en esta primera actuación Son 34 los... ¡Gracias!